Crono.gg, un juego cada día a un precio increíble. Link en la descripción. Muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cumbre Wario, maravilloso. Empezamos bien, la verdad, el vídeo de hoy. ¿Qué tal estáis, chicos? Primero, espero que estéis muy, pero que muy bien. Muchas gracias por acompañarme al otro lado de la pantalla. Móvil, monitor, televisión, lo que sea. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Vamos con Link con CKTT. Y las ruedas que he estado utilizando también en los anteriores vídeos. He enviado a Link básicamente porque recordáis que siempre con este personaje he tenido malos resultados y me gustaría sinceramente cambiarlo. Por lo menos intentarlo. Nunca mejor dicho. Así que nada, vamos con la idea. A ver qué sucede. Y a ver qué tal se nos da. En fin. Vamos bastante bien. Nos hemos chocado. Tiene bastante apertura en las curvas este vehículo. Vamos a intentar hacer esto. Ahí estamos. Mira, para ser una de las primeras veces que lo hago, no ha salido ni tan mal. En fin. Vamos a pillar lo que viene siendo el vuelo porque luego siempre nos pasa lo mismo. Vamos a ir aquí. ¿Por qué no? Muy bien. Y alejó. Vámonos. Chicos. Venga. A ver qué tal se da. Píllame esto. Y ahora esta de aquí. Vamos a caer por esta zona de aquí. Para tener menos caída. Y pillar antes el turbo. Me gusta siempre ir por la zona derecha, la verdad. Me gusta mucho. Si alguna vez veis que hay algún problema de audio, que espero que no, sinceramente, porque solamente ha ocurrido en un vídeo de cada 10. No, bueno, de cada 10. ¿Qué digo yo? De cada 10. De cada 50 ha habido un problema, básicamente. Espero que comprendáis que es porque mi ordenador está ya viejito el pobre y poquita cosa más puedo hacerle, la verdad. Pero bueno. Siempre intentaré, por supuesto, que no ocurra. Ya sabéis que yo soy el primero al que le molesta que suceda esas cosas. Porque hacer un trabajo y que luego no dependa de ti y se estropee por alguna complicación inesperada, es cuanto menos molesto, la verdad. Pero bueno. Siempre hará la misma combinación. Plátano, moneda o doble moneda. Así que, veamos. Vamos por aquí. Otra de la misma combinación. De momento vamos bastante bien, pero no me quiero... Ahí estamos. Perfecto. Ganamos, chicos. Cumbre Wario. Por lo menos hemos podido recuperar la primera posición con Link. Que realmente, no sé si alguna vez la conseguí con él, pero sí que tengo el recuerdo de... Siempre que utilizaba Link, quedaba fatal. Me daban objetos, o la combinación de vehículo, ruedas y a la delta que pillaba no me convencía del todo. Recuerdo haber probado su moto, la moto de... bueno, de Hyrule, básicamente. Y no sé. Por lo menos con esta combinación va bastante bien. Sí que es verdad que se abre más de lo que me gustaría cuando quieres tomar alguna curva y algún derrape. Pero es mínimo. No es una cosa que digas... Necesito cambiarlo, ¿sabes? A lo mejor encuentras algo más de tu agrado. Pero esta combinación viene muy, muy, muy... Pero que muy bien. A Mario Kart le pasa algo muy parecido a Splatoon. Están tan exageradamente bien algunos vehículos... Que eliminan al resto. Por eso comenté en algún vídeo anterior, molería que hiciesen un modo de que todo el mundo fuese con el mismo vehículo. O que se hiciese una combinación de vehículos, ruedas y a la delta, ¿no? Para que todo el mundo juegue en igualdad de condiciones, por lo menos en el tema de los vehículos. Estaría bastante bien, la verdad. Para qué negarlo. Pero le ocurre lo mismo a Splatoon. En Splatoon hay armas tan buenas... Tan buenas... Que al final todo el mundo acaba utilizando las 4 o 5 mejores que más les gustan. Pues el mejor francotirador, el mejor ultradevastador, el mejor aerógrafo y demás. ¿Sabes? Pasa exactamente lo mismo. No te permiten una variedad mayor porque realmente estás en clara desventaja respecto a otras armas. Pues en Mario Kart ocurre lo mismo con los vehículos. Realmente te haces una combinación para pesado, para mediano y para ligero. Y con eso puedes tirar realmente. Puedes experimentar. A lo mejor acabas encontrando algo importante, algo interesante, ¿no? Pero no suele ser el caso, la verdad. Y es una pena, ¿no? Porque pierdes a lo mejor muchos vehículos que, no sé, molaría, ¿no? También poder jugar con ellos. Lo he comentado en algún que otro vídeo, ya lo sabéis. Y creo que esa idea... Dudo que Nintendo vea estos vídeos. Pero bueno, a lo mejor entre todos podemos conseguir algo de ese estilo, ¿no? El hecho de que haya un modo en algún futuro Mario Kart que sea, pues eso, ¿no? El poder... El poder... Tener una combinación, ¿no? De vehículos que todo el mundo juegue con lo mismo. Qué maravilla ha sido eso, la verdad. Ese tío tiene lag, ¿eh? No se le ha parado el vehículo. Pues muy bien. Me parece correcto. Vamos a lanzárselo otra vez. Ahora sí te has parado, ¿no? Pero cuesta, ¿eh? Yo no sé muy bien qué le pasa a veces. Y eso que es de Inglaterra, que tampoco debería tener tanto lag, macho. Estamos cerquita. Digo, no sé por qué pienso que me va a dar ese caparazón. La verdad. Pero bueno. Espérate. No lo digas muy alto. Vale, no me ha dado. Pero estaba como para darme. Voy a pillar esto. Ya que me van a adelantar, por lo menos pío objeto, macho. Y pío un poquito de velocidad. Bueno. Justo cuando me hacen tocho. Este inglés me tiene ganas. Espero que el resto no vaya por mí. Bueno, no lo digas muy alto. No lo digas muy alto. Vamos a pillar el vuelo, ¿eh? A ver si conseguimos algo interesante. Molaría. Por lo menos un objeto doble ahí bastante... Bastante... Bueno, pues no tenemos. Ahora, copiamos esto. Me tengo que proteger. Ya no me lo gasto en él. Va, va atrás. A ver si duele a alguien. No ha sido... ¡Ah, sí! He dado a alguien, creo, ¿eh? He dado a alguien. Ha habido dos personajes que han girado. Pero a lo mejor no ha sido por mi caparazón rojo, ¿eh? Es bastante probable. Pero bueno, nunca se sabe. Segunda posición. La verdad es que bastante contento. Link y esta combinación funciona realmente bien. Realmente bien. 11 puntitos. Estamos a puntitos, chicos. No lo vamos a conseguir en este vídeo. Pero estamos a puntitos de los 7.000 puntos. Guay. La verdad es que yo llegando a 10.000 ya digo... Oye. Mola. Tampoco juego tan seguido realmente. A Mario Kart. De hecho, a Mario Kart solamente juego cuando grabo vídeos. Luego, por mi cuenta, con mi sobrino, una cosita así. Pero no suelo jugar. A menos. No porque no quiera, sino porque le dedico más horas a otros juegos, básicamente. He jugado tanto a Mario Kart 8. Pero tanto. Y no me canso, ¿eh? Que es lo bonito que tiene este juego. No me canso. Por eso lo estoy subiendo. A vosotros os gusta. Yo me lo paso bien. No me canso jugarlo. Me parece siempre muy entretenido jugar. No sé. Me mola, la verdad. Tengo muchas ganas de que salgan los nuevos juegos de Nintendo. Muchísimas. El Mario Tennis con modo historia. Me encanta Mario Tennis. El de Hola Wii U fue lamentable. El de la 3D se me encantó. El de la Game Boy Advance, ni te cuento. El de Nintendo 64 me maravilló. El de la GameCube no lo pude tener. Así que, no sé, tío. ¿Hubo uno en GameCube? ¿Para qué lo pienso? Bueno, es que no lo sé. No la tuve. Pero creo que sí. Me suena. Me suena bastante. Pero bueno, chicos. Que tengo muchas ganas de que salgan cositas ahí interesantes. El Kirby nuevo, por favor. Por favor. Con lo que me gusta a mí Kirby, tío. El Yoshi nuevo. Que no me llama mucho la atención. Pero lo jugaré, por supuesto. Me molaría un Mario en 2D. ¿Te imaginas que sacan un remaster del Mario Galaxy 1 y 2? Me da algo, tío. Nintendo no es de hacer remaster, la verdad. Pero... Ostras, a mí me sacas Mario Galaxy 1 y 2. Remasterizado para Switch. Y te lo juro que es que estoy el primero en la cola. Y es que lo subiría. La verdad. Me molaría mogollón jugar eso, tío. Mogollón. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa en este E3. Espero también poder... Me gustaría poder emitirlo, la verdad. El año pasado lo hice en YouTube. Pero si se puede, lo intentaré hacer en Twitch, la verdad. Me molaría muchísimo. Pero bueno. Nunca se sabe. Vamos a ver qué pasa. El francés se ha quedado pillado. Ahí estamos. Me he protegido, eh. En el último momento, además. En el último. No te fíes mucho que te puede venir un pedazo caparazón azul ahora mismo. Maravilloso. Como la copa un pino. He tomado fatal esa curva. ¿Puedo pillar doble? Hombre, podría, la verdad. Míralo. De hecho. Siempre en el último momento, eh. Es impresionante, macho. Me lo ha quitado. El problema es que no creo que tenga gran cosa, la verdad. Espero, sinceramente. Bueno. Segunda posición. Ni tan mal. Un adelantamiento muy apurado en el último momento. Pero ha estado bastante bien. Ay, la musiquita de Animal Crossing. Cómo mola. Me encantaría, por supuesto, que sacasen un Animal Crossing como tal para Nintendo Switch. Que espero, sinceramente, que lo saquen. Porque además sería maravilloso. Maravilloso. La verdad. Siempre me ha gustado mucho Animal Crossing. Al final, el de... El de móvil... Ya empezaba a verle un poquito bastante las limitaciones. Aunque estaba bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. Si hubiese tenido más... Tirón, por así decirlo. Lo hubiese seguido subiendo. Pero realmente... Bueno. Estaba ahí bien. Molaría uno entero. Un Animal Crossing como tal. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Ese es mi deseo. Nos vemos en el siguiente episodio. En el primer canal. En el canal de Twitch. Y hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos. Un saludito. Chao.